Gotas de sudor, que en la otra vida, traicionas Fiel de grabación, la espalda que ahora nos das Consuelo y solución, dobla a diestra el rumbo Hizo ajena la intención del desvío Asesores, obra que opacaba tu camino Ministerios controlados que traicionan el destino Tinta sangre que se escorre manchando su pergano No hay reformas que resuelvan el tramo del campesino Un renalto que es urgente, no te olvides de tu gente Te eligieron, presidente, que era poco diferente Hace cambio contundente, un Perú más florecente Y te muestras negligente, el desvio fue suficiente Dejaste el sombrero, fue tu derrota Promesas al pueblo, y olvidas las reformas Esperanza, agobio, te rindes al continuismo Las palabras cayeron a un abismo Canteras donde noche que te piden, no resuelvas una vida diferente Por favor quieren que vuelvas a la fiesta del pecado Harto ya de corrupteras, juegas con las esperanzas que se forjan en placeras Un renalto que es urgente, no te olvides de tu gente Te eligieron, presidente, quieren algo diferente Hace un cambio contundente, un Perú más florecente Y te muestras negligente, el desvio fue suficiente No es tarde hay tiempo aún, para otra vida Reescribiendo narración, la historia que desvías Otra vida aún es posible, de un camino que es sensible Voz del pueblo que se eleva, sin respiro se sueleva Con misión y su esperanza, la ciudad ya no hay lloranza 你 afirma, pour otra vida Ya le quieres un cambio 你 afirma, si te guste, la ciudad ya no hay lloranza